Hola que tal a todos, pues bueno, en este video lo que les quiero compartir es lo siguiente quiero darles mi opinión acerca de este TP-Link que bueno es un balanceador de carga como lo ven y bueno, este prácticamente les decía en varios videos pero quiero hacer énfasis porque les quiero dar mi opinión acerca de todo lo que me han preguntado, ya algunas cosas ya las he estado respondiendo en estos videos y como vemos aquí, pues este TP-Link es un balanceador, es este modelo TLR480T+, o plus y tiene la posibilidad de tener 4 enlaces WAN y hacer la sumatoria de cargas o el famoso bounding, que es sumar todas las cargas precisamente y poder tener acceso a todos esos enlaces que tenemos, poderlos unir en uno solo o tener enlaces de respaldo entonces para prácticamente eso nos va a servir hay algunas cuestiones que me han preguntado en mis videos perdón, me han hecho preguntas, me las han hecho saber por correo con algunas personas que he tenido contacto y que me pagan el soporte para configurar o ver su router precisamente lo que hago es es aconsejarles también, porque hay muchas partes que no se pueden configurar o que son muy pobres por ejemplo en el caso de los videos anteriores del firewall de denegar accesos a ciertas páginas a ciertos servicios algunas cosas si se pueden hacer, otras no sería de que ustedes lo probaran porque en mi versión del TP-Link pues ya no las acepta por ciertas circunstancias también tenemos lo que es el famoso bounding de que si puedo nada más limitar a dos enlaces WAN o tener solamente un WAN tener tres WAN qué hacer con ellos entonces prácticamente también depende de su imaginación y de cómo puedan ustedes integrarlo y cómo quieran hacerlo en su empresa porque prácticamente todo se puede hacer nada más hay que encontrar que las herramientas estén en donde las necesitamos porque por ejemplo aquí la LAN el DHCP lo que si no tiene es crear subdominios de DHCP no podemos poner un dominio de búsqueda obligar a los usuarios a que utilicen el DHCP siempre meter algunas reglas de firewall como quisiéramos entonces carece de muchas cosas tiene otras de ventaja por ejemplo aquí tiene lo del el Fluid Defense que es para protegernos de algunos ataques y este balanceador lo utilizamos para publicar páginas web, servidores de correos todo ese tipo de circunstancias tienen filtrados MAC que son muy buenos pero no lo recomiendo yo para empresas grandes este es digamos para algo un poco más pequeño porque lo puede hacer pero quizá con más usuarios más de 50 usuarios se pueda trabar o ya no nos deje permitir agregar más las listas de acceso pues ya están muy pobres están muy desfasadas en esta versión del firmware perdón el control también aquí de todo eso pues es crear todo manualmente hay sistemas por ejemplo el que el que yo utilizo pues PyHall es un sistema donde pueden agregar ustedes sus propias reglas de qué páginas si quieren denegar qué páginas si quieren acceder bajar listas completas entonces lo pueden mezclar todo eso lo pueden hacer por ejemplo hay algunos servicios que digo por ejemplo aquí el Dynamic DNS para que ustedes puedan acceder en internet a este balanceador si ustedes así lo desean el puerto lo pueden elegir pero por ejemplo hay muchos más servicios este tiene todavía el de no IP pero la verdad es que no sé si todavía funcione este al 100% yo la última vez que lo probé ya no era compatible entonces este pues me causa problemas ¿no? algunas cuestiones por ejemplo con la red con la LAN al momento de hacer este el DHCP Reservation pues si tiene limitantes ¿no? aquí por ejemplo los los clientes que detecta por DHCP yo no los puedo poner automáticamente en una lista de reserva o cambiarle la reserva lo que otros firewall ya lo hacen en este caso PFSense el Drytech también lo hacen ¿no? ya más un poco más automático para ahorrarnos el ir a la máquina buscar su dirección MAC si si le pertenece no le pertenece todos esos cambios ¿no? por ejemplo también acerca de las WAN yo en la red que tengo pues mi ancho de banda es en internet han sido de menos de 100 megabits ¿no? por segundo ¿qué pasa? si yo de casualidad tengo una red que llegue a 200 megabits si en la WAN yo lo obtengo la limitante está en ese ancho de banda y va a ser un cuello de botella tan grande que ese enlace WAN si yo aquí tengo uno de en la WAN uno de 100 de 200 megas perdón y en el WAN tengo uno de 100 megas pues en total la sumatoria me la haría de 200 megas y no de 300 ¿por qué? porque hay un cuello de botella por las interfaces las interfaces que tienen son a 10-100 ¿sí? ahorita los nuevos router los nuevos perdón balanceadores ya son a 10-100 y 1000 entonces quiere decir que hay un cuello de botella el cual ya no se les va a agotar y esa red de 200 megas de bajada pues le va a quedar bien a ese nuevo balanceador ¿sí? entonces así pueden combinar sus 300 megas o por ejemplo tener este una red aquí de 200 megas otra de 200 megas en la WAN 2 en la WAN 3 otra de 200 y otra de 200 en la WAN 4 y ya les haría 800 megas sin problemas ¿no? de bajada ya casi el gigabit entonces este digo hay muchas cuestiones de este tipo también por ejemplo ya en esta versión yo me he dado cuenta que por ejemplo al configurar el PPPoE que me gusta más y que les he recomendado ya con los nuevos protocolos y versiones que han sacado en este caso Telmex ya no es compatible solamente por ejemplo con ADSL o por cable de línea telefónica si es compatible con con fibra óptica ya no es compatible y pues bueno eso causa muchos problemas ¿no? o de repente si es compatible pero depende del servicio ¿no? digo hay hay muchos servicios que 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 o que Gracias. 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 Entonces es lo que les recomiendo y espero les sirvan algunas propuestas que les comento porque la verdad es que no es fácil de repente administrar estos sistemas, a veces no sabemos por qué se caen, por qué están mal o están muy intermitentes los sistemas de esa manera y es precisamente por este comentario que les hago énfasis. Espero les guste este video y también todas sus preguntas son bienvenidas y yo sé que muchos no son ingenieros en sistemas o pueden ser licenciados en informática o carreras afín, pero hay muchas cuestiones con las que yo he apoyado a varias personas, algunos a lo mejor no entienden de sistemas, pero les interesa el tema y ya les pregunto cosas más específicas. Entonces son bienvenidas sus preguntas, yo trato de contestarlas, prácticamente todos los días me preguntan acerca del balanceador, acerca de los cuatro videos que tengo, más estos últimos que se van a añadir. Entonces espero que ya quede un poco más claro y pues también muchas veces el firmware cambia de versión y no todos los menús están acoplados de la misma manera, de hecho la interfaz cambia. Como yo les decía por ejemplo aquí en el traffic control muchas veces debe de estar deshabilitado aquí para que permita hacer el bounding, pero muchos todavía tienen esa duda, que si el bounding por qué no funciona con los bancos y todo eso. Pues bueno, es que tiene que tener un control porque caza las IP precisamente con la IP que tengan en ese momento, ya que los bancos se tienen que proteger para no detectar ahí alguna fechoría, algún ataque de denegación de servicios, de spoofing, de ARP spoofing, todo eso. Entonces por eso es que les deniega el acceso y hay que, pues prácticamente si ustedes ya compraron el balanceador para precisamente que sus 3, 2, 4 WANs les suministre mejor el acceso a internet a sus usuarios, pues descarten esa posibilidad y hagan otra solución. De hecho yo les comentaba aquí que pueden crear grupos y asignar a esos grupos ciertas partes de la red, ¿no? Entonces es un poco también complicado porque a algunos hay que ponerse una dirección IP, a otros hay que asignarles cierta red, ciertas reglas, entonces hay que combinar todo eso con el tráfico. Lo que se haga aquí, el control de ancho de banda, pues aquí lo podemos hacer por grupos, como les mencionaba, cuánto de subida garantizan, cuál es el límite de subida, de bajada cuánto garantizan y de bajada cuánto es el límite, cada qué tiempo se hace efectivo, si es todo el día, si son todos los días, qué va a tener cada uno, ¿no? También el límite de sesiones, que eso ayuda mucho, aunque muchos se van a molestar, el balanceo de cargas, pues tener esto desactivado, pero digo, tienen que leer precisamente que estén estas opciones como tal, porque pueden venir a la inversa en la versión 9, con un usuario me lo topé, lamentablemente no se puede configurar por algunas cuestiones de su mismo proveedor de servicios, que no lo permitía, entonces, pero ahí vienen las opciones, las políticas de ruto también, los respaldos de los enlaces, si quiero que la WAN 2 sea la primaria y la WAN 1 sea la de respaldo por si se caen, pues que de esa manera actúen y que nunca se les vaya la internet, ¿sí? Este, qué protocolos usar, este, todo, todo ese tipo de cuestiones, nada más lo tienen que revisar muy bien, ¿sale? Espero que les haya servido este video y nos vemos en el próximo. Saludos.